hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes bueno venimos con una polémica es que marina de tavira y diego luna fueron captados en el momento que se dieron un beso esto hace que empiece el rumor que los dos actores están enamorados el medio quien sacó esta fotografía fue la revista tv notas quienes aseguran que los dos actores pasaron la noche juntos ya que asistieron a una obra de teatro llamada la madriguera y al terminar se fueron a la casa del actor de 39 años se sabe también que marina de tavira supuestamente tiene una relación con rafael sánchez y quien aparentemente es muy amigo del actor diego luna donde miramos que se salen dando un beso es más los tres se sentaron juntos en entrega de los premios oscar donde marina estuvo dominada como mejor actriz de reparto según la revista entrevistó a uno de los amigos cercanos de diego luna quien dice que están muy enamorados y dijo que quieren mantener su relación en secreto ya que el novio de marina no sabe sobre esta situación me imagino que ya viendo estas imágenes el novio se va a dar cuenta y esto se va a hacer una polémica más grande marina de tavira tienen ocho años junto a rafael sánchez que es su novio tiempo en que nunca han mostrado o dado información sobre su relación rafael lleva 16 años de diferencia en edad con marina de igual forma marina de tavira mencionó en una entrevista de cadena 3 que se enamoró en los escenarios de toma partido del 2012 donde compartieron créditos marina de tavira y su regreso al teatro bueno amigos de noticias este informe está la información la mexicana marina de tavira sale dándole un beso a diego luna yo soy entérate convicto y nos vemos hasta en el próximo vídeo